Hola, ¿aquí es el restaurante El Pollón? Sí. Se está comunicando al restaurante El Pollón. ¿Venden pizzas? Sí. Nuestra especialidad es la de rata. Muy gourmet. ¿Tienen pollo? Claro. ¿De qué tienen? Acabamos de sacar un nuevo pollo a la venta. El Pollón On. ¿Gusta verlo? Sí, se escucha delicioso. ¿Qué mierda es esto? Es la nueva especialidad del chef. Muy gourmet. Yo creo esto le gustaría a mi amigo El Diego. Claro. Está muy sabroso el pollo. MMM. Tienen postres. Claro. Para esta temporada de calor. Acabamos de sacar nuestra nueva paleta de frijol. Muy gourmet. Voy a querer el pollo y la paleta para regalársela a mi amigo. El Diego. Claro. En un momento lo preparamos. Oh, muchas gracias. Ya tenemos lista su orden. ¿Pero qué cree? ¿Qué? El restaurante está ubicado en Oaxaca. ¿Y usted dónde está ubicado? En la Ciudad de México. En la Ciudad de México. 2, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 10, 10, 10, 11, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 12, 15.